Es un proyecto interesante, que contribuye a la formación de los estudiantes mediante prácticas personales y servicios sociales. El que vamos a presentar, vamos a hacer dos tomas, como se dice hoy, pero en este caso, instituciones de educación y educación de los municipios de Vicoya y de Loreto, para la cual tengo la dicha de contar compañeros que nos representan, tanto como la Universidad Tomas Zacatecas, como instituciones de educación, tanto municipios como unidades académicas ya estén ofreciendo los servicios y hacen una realidad que la Universidad Autónoma de Zacatecas tenga presencia con estos servicios en distintos municipios. Cabe resaltar que, además de la presencia física que tiene la Universidad con sus campos en otros municipios, pues estos programas de extensión de alguna manera hacen que los municipios aprovechen de todo lo que ofrece nuestra Universidad.